En esta gran salida Un saludo a Eropel de Puerto Rico Bueno, otro año más viejo con la persona Que es capaz de todo, de cualquier cosa De simple y sencillamente traer casi 2.300 corredores Bueno, yo te dije 2.000 corredores Pero estamos los invitados, los familiares Y los como yo que me cuelo Sí, mira, son 2.000 corredores inscritos Pero sobre 3.000 amantes del ciclismo Que se están concentrando aquí en el área de Parguera Este fin de semana Oye, y un clima Mira, gracias a Dios El clima estaba en estos últimos días muy bueno No ha llovido El sol nos está castigando fuerte Bueno, está castigando Y mira, la peluta me lo seco Eso está bien Pero mira, si queda una llovignita ahorita O llueve Mira, esto es la fiebre en mountain bike ¿Sabes? Esto es mountain bike Esto la gente viene a pasarla bien en familia A hacer ciclismo A hacer deporte A hacer confraternización con todo el mundo aquí A conocer los que son de Fajardo Con los de Mayagüez Los que son de Latinoamérica Con los puertorriqueños Mira, esto es una fiesta Tú has visto que se siente el ambiente de fiesta Oye, la camaradería, viejo Aquí tú te encuentras con gente de la isla entera Incluso, impresionante la delegación de Santo Domingo ¿Cuándo llegaron? Mira, de Santo Domingo llegaron 31 Que están básicamente a cargo de nuestro staff Pero llegaron cerca de 90 o 95 adicionales a ese grupo Wow, tremendo También te quiero adelantar que tengo gente de Venezuela Tengo gente de Costa Rica, de Chile Guatemala y del sur de los Estados Unidos Wow, tremendo, gente Tremendo evento Tremendo evento Esto sea todos los años Mira, y como ustedes pueden apreciar Esto no tiene nada que envidiarle A una actividad internacional Esto lo hace gente puertorriqueña Con manos puertorriqueñas Con mucho deseo Con mucha pasión Para poder Para que en el área oeste Nosotros que somos del área oeste La gente se dé cuenta Que también en el área oeste Se hacen actividades al nivel del área metropolitana Y como ustedes han estado aquí desde tan temprano Han podido ver que esto es Diversiones para niños Tenemos ya el montaje Kioscos Los booths de los auspiciadores Esto es una fiesta gigante Ah, tenemos a Campy por ahí Que ya íbamos para allá El Chef Campy ya llegó por ahí Hay que cachetearle algo a Campy Mira, el Chef Campy ya hace Bueno, yo le cachetería Tú dijiste algo Pero esa gente Eso es fuera de cámara Sí, mira El Chef Campy ha estado con nosotros por los 7 años participando como mountain biker O sea, que el ciclista también El ciclista también Lleva 7 años participando en el evento Y en los últimos 3 años Pues nos ha dicho Claro, yo te quiero ayudar también Y te voy a dar la mano con lo que es el pasta fest Y hacemos un tipo de ayuda, colaboración entre ambos Porque mira, los puertorriqueños para poder echar para adelante a Puerto Rico Nos tenemos que unir Aquí nos tenemos que unir los mountain bikers Los que juegan bolígol, los que juegan pelota Los que son de ruta Nos tenemos que unir porque Mira, estuvimos hablando en el programa pasado Nuestra organización de ciclismo La Hacienda de la Palguera No ayuda solamente a ciclistas Ayuda equipos de vólibol Equipos de baloncesto Equipos de béisbol Béisbol doble A Béisbol clase A Ayudamos niñas de vólibol playero De vólibol de cancha Asociaciones de árbitros Nosotros les conseguimos los uniformes Y muchas cosas más Estamos hablando de deporte 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 No solamente de dos bicicletas Oye, claro Susan G. Comen Que la tuvimos este año con nosotros también Y una cosa Yo hacía tiempo que no venía al área Oeste Y el desarrollo en esta área Está brutal Estoy impresionado Con la cantidad de comercio Y como nos dijo Cano en la entrevista pasada La inyección económica Que es la Hacienda de la Palguera La Hacienda de la Palguera Trae una inyección económica Desde el jueves hasta el lunes De 1.4 millones de dólares Wow, eso es considerable Sobre 1.400 habitaciones reservadas Desde Portacaribe, Ponce Hasta Añazo Tremendo evento Luego de la justa interuniversitaria Que se están realizando en Mayagüez Entendemos que debemos de ser El segundo evento deportivo Que agrupa Y alquilan Cuarto de noche en la región No, y otra cosa bien interesante Que Cano nos estuvo contando Él no utiliza Recursos de los gobiernos locales Aquí él se encarga de que todo salga de la actividad Y los beneficios económicos Tú nos distribuyes Como acabas de decir Exactamente Nosotros Todo lo que ustedes ven aquí Todos nosotros lo pagamos Empresas puertorriqueñas Empresas de la región Tanto emergencias médicas Guardias de seguridad Inflables para niños Los kioscos que tú ves Que están vendiendo aquí Es lo mismo En fin Nosotros lo que hacemos Es que estimulamos la economía En la región También alquilando estos servicios Los municipios que nos ayudan Que son colaboradores Que en Lajas Que es el municipio de Anfitrión Tenemos Aguánica Y Cabo Rojo Son colaboradores con nosotros Con recursos humanos Que ellos lo que hacen Es que nos brindan Junto con un plan de seguridad completo Y de trabajo Y así podemos llevar Este tipo de actividad De la gran magnitud Que son 2.000 ciclistas Y sobre 4.000 visitantes Adicionales Que van a estar mañana Se puede ver la economía Bien brutal De una forma familiar De una forma bien interesante Buscando salud Porque esto es salud Para el pueblo O sea una actividad buena Bueno Piro Algo más por aquí Bueno son 7 años ya acá 7 años más Y mientras Dios me dé vida Salud, energía Vamos a seguir ahí Hasta que Dios lo permita Bueno pues vamos a dar una vuelta ahorita Y antes que se vayan La mañana comienzan Las inscripciones Para el 2018 Que es agosto 12 De 2018 Mañana comienzan el nivel Por experiencia De nuestra organización En las primeras 24 horas Se registran 500 ciclistas Wow Eso son bien fiel A no llegar a esa información Porque la posteamos en la página El interés de la página De nosotros Esto lleva la información A todo el mundo De lo que está pasando En el ciclismo Y mucho más De ciclismo Que yo no voy a correr Para los cipos Pero ahí vamos Y quiero agradecer Seguimos pedaleando ¿Verdad? Por el foro Que nos han dado a nosotros Gracias a ti Por la oportunidad Las puertas están abiertas De la sienda De la palguera Para su programa Gracias Y este espacio también Cuando lo necesite Oye Sabemos Valleboy Dame 5 minutos más Además de la sienda De la palguera Nosotros tenemos El Cabo Rojo Challenge Que es un evento en dúo Que corren 800 En Cabo Rojo Tenemos el Mountain Bike Que este es nuestro segundo año Corren 500 Vaya yo voy Es en diciembre Y tenemos El The Legendary Mountain Bike Survival Que la fecha Es para el 2018 Tremendo Nos hace llegar Vamos a estar Bien pendientes Nos hace llegar De esa información Para darle publicidad Por acá Porque de verdad Que el interés De ahí Seguimos pedaleando Es esto Echarlo para adelante Darlo a conocer Y todos los años Unificar las masas Eso es así Claro Gracias por la invitación Gracias a ustedes Vamos a dejarlo quieto Que este hombre Tiene trabajo como loco Dale Bueno Bueno Nos vemos Nos vemos Nos vemos Vaya Me encuentro aquí Con el Camp Mira Preparado Listo Mountain Bike El cocinero Hombre de redes sociales Oye Llevamos 7 años Aquí vacilando En la Hacienda La Parguera Mira Lo que empieza a veces Por un esfuerzo De uno hacer un hobby Comienza Después termina Una pasión La gente Ya da una primera vueltita Después no se puede quitar Y ya son 7 años Aquí quemando goma Y sudando en La Parguera Y la pasta Que vamos a hacer hoy Es una gran misión No solo eso Porque es un compromiso Sino que el atleta mañana Este en condición Que tenga energía Así que yo estoy Ansioso Que ya sea mañana Y que la gente pueda Apreciar eso Que estamos haciendo Que es una pasta deliciosa Oye La responsabilidad De alimentar 2.000 2.000 2.000 2.000 Mountain Bike Que nada Pues mira Para mí es un honor Lo hemos hecho En maratones Que se celebran En San Juan Donde son masivos Y también nos ha tocado Hacer la pasta Así que Toda esa gente Que está por aquí Participando Para nosotros es un honor Y hay un equipo Que las chicas siempre están Oye Desde el principio También están ellas Meneando Ayudando a hacer Porque uno solo Para tanta gente Y también los muchachos Allá en Campy Kitchen Que nos dieron la mano Así que Combinando un poquito De la pasta Que recién está hervida Estamos añadiendo también Un poquito de queso parmesano Y es una pasta rosada También tiene pedacitos De pollo Allá adentro Hay que probarlo Es la cosa Así que Ya mismo lo vamos a ofrecer Oye Campy 100 kilómetros 50 50 50 50 Y mire Y como dice la canción Pasito a pasito Porque he tardado Hasta cuatro horas Haciéndolo Pero para mí Es un reto Este año Lo voy a hacer Por mi mamá Que murió de cáncer Ya que vi que la tablilla Que papelera Tienes la grana Vi que la tablilla Tenía La misión De la Susa Y comer Y por mis hijos Que están aquí El más pequeño Que está conmigo Así que Esa es la misión Este año Vamos a llegar Gracias por la oportunidad Siempre Te veo en la salida Dale Si no me ayudas a fregar Dale Fregamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video